Si yo me equipo ahora el arco ¿Cómo era para cambiar de flecha? Así. Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Voy a sacar un palo y lo voy a poner Por ejemplo, por ejemplo Aquí Y ahora voy a hacer lo mismo Con esto Cambiar icono Anda Le tenía que haber cambiado el icono antes ¿Qué icono le ponemos a esto? ¿Cuál puede simbolizar? Este Este, yo creo ¡Hala! Puesto. Me sirve ¡Oh, no! Mira, 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 mira Bueno, 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 bueno ¡No, Kevin! ¡Madre de Dios bendito! ¡Ay, qué gallo me ha salido! Pon aquí ¡Hostia, hostia, hostia! Que sí, que sí, que trae troncos El Kevin, cuando quiere Puto Kevin Bueno, una vez que lo hace bien Voy a equiparme El hacha Y vamos a hacer ¿Cómo se hacía esto? Me debería dejar, ¿no? Va a hacer una puerta Ahí, ahí Y ahora con estos troncos No puedo hacer una escalera Así Y ahora puedo hacer aquí Una puerta, ¿no? Ahí Si esto lo cojo así ¿Puedo hacerle aquí una escalerita? Bueno, eso no es una escalerita Exactamente Pero, en fin Y con esto Completamos la puerta ¡Hala! Ya tenemos puerta ¿Has visto que moderno? ¡Ahí! Escaloncín Eso es lo que yo quería Eso es lo que yo quería Y ahora ventanas ¿Cómo hacemos las ventanas? Le hago una aquí Así Así Así, ventanitas Vamos a llenarla Así A ver Y si yo ahora me la bebo A ver No, le sienta mal Es agua sucia Eso ya no es como antes Antes podías beber agua Directamente del río Que no pasaba nada Ahora no Ahora hay que purificarla Vamos a llenar esto también Ahí, a tope Mírala ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Agua limpia ¿Qué? ¿Habéis visto la lista Que había ahí de cosas? Ah, mira Se le quita la tapa Vale, pues espérate De equipar Y quiero tirar este agua Ahí, ahí A la mierda Y ahora Llenamos la botella Y todavía me da Para beber Pues bebe Muy bien Anda Mira que casita Más acogedora ¿Eh? ¿Sí o no? Luego igual La expando Dos cuadraditos más Para hacerle un segundo piso Pero ahora de momento Me sirve ¡Ay! Puedo hacer esto Esto es bueno Para hacer carne seca Esto es bueno, tío ¿Pero en qué lado Haré luego la expansión De la base? ¿En este o en este? Yo creo que en el otro ¿No? ¿O no? No, en ese de ahí De la esta Lo haré en el otro lado Vamos a poner esto aquí Vaya ¿El Kevin trabaja en esto? No, ¿verdad? No creo que trabaje en esto Ah, mira De palos Almacén de palos Pues lo vamos a poner Yo que sé ¿Dónde lo pongo, tío? ¿Dónde lo ponemos? Lo ponemos Aquí no Es que queda raro ahí ¿Dónde lo pongo? Aquí Almacén de palos Y vamos a hacer otro Almacén de palos Lo ponemos aquí al lado Así Coño, allí hay una fogata ¿Eh? No puedo Ah, bueno, claro Que la carne que tengo No la puedo colgar ¡Hala, como llueve! ¡Qué cipotes! Bueno, mira quién viene Madre mía La que está cayendo Me pone los pelos de punta Y todo Mira quién viene Hola Sí, ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Hola ¡Ah! ¡Ay, Virgi! La madre que me parió No sé si eso se puede ver ¡Ay, Dios mío, Virgi! Mejor no Mejor vete un rato Luego, luego vienes La madre que la parió Kevin Deja a la mutante en paz ¿Eh? Sígueme Consigue palos Y llena el recipiente ¡Hala! Ponte a currar Corre Muy bien Yo me voy a ir a dar una vuelta Kevin Y voy a ir para allá A dar una vuelta Allí Voy a ir allí Estoy viendo fuego Estoy viendo humo allí Voy recto para allá ¡Ah, mira! He llegado He llegado Aquí es donde quería yo llegar Pero no veo No veo, tío Aléjense, ¿eh? Aléjense No me hagáis disparar Que dispararé No veo nada, tío No veo nada No veo nada, macho Cabrones Tenía que haber venido ¡Qué puntería de mierda! Se ha muerto ¡Hala! ¿Quién me ha dado, tío? ¿Quién me ha matado? Me cago en Me cago en Corre, corre No sé No sé, pero me ha reventado La verdad Ah, es que creo que hay uno De los grandes Por aquí Pasa que no veo nada, tío ¡Fuera! ¡Un palo! Corre Fuera Que os quemo, ¿eh? Fuera Déjenme en paz Fuera Arde Ardez, cabrones Hostias Cómo me ha esquivado, ¿eh? Fuera Que os quemo ¡Ah, qué susto! Y me vuelven a matar Ah, pero ya no puedes volver a Joder ¿Cuándo fue la última vez que guardé? Con la pistola ¿Dónde la pistola? Gua, tío Otra vez Tengo que conseguir la La esta y todo Gua Me cago en la madre Que lo parió No sale el cocodrilo O sea, el cocodrilo El tiburón ¡Susto! Pues sí Si sale el tiburón Sí, me han dado un logro Se ha asesinado Por un tiburón ¡Hala, hala! ¡Hala! Me tiran las cosas En la cara Antes ni me ha mirado, ¿eh? Antes ni me ha mirado Ni ha aparecido Yo creo Mira cómo le picotean la cara Mira cómo le picotean la cara A las cabronas ¡Hala! Vamos a Guardar ¿Sustituir? Sí ¡Hala! Vámonos ¡Hala! Uno menos ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Os pienso matar A todos ¿Qué cojones? Toma Antó el ojo Toma Otro ¡Alguno más! Devuélveme la flecha Y devuélveme la flecha Mira a Bambi Listos De mierda Mejor de puta ¡Tan listillos que sois! Gostaría quemar los cadáveres Y no hay mucho aquí, ¿eh? No parece que haya mucha cosa La verdad Bueno, aquí tenemos esto Bien de resina Bueno Y eso es todo lo que hay en este campamento De mierda ¿Qué pasa? ¿Ores tonto? ¿Os lo habéis buscado vosotros? ¿Se quema o no se quema? Ahí, ahí A coger huesos ¡Hala! ¡Quemaos! Ardez para mí ¿Tú también quieres unirte a tus colegas? ¿Tú también quieres? Ahí, ahí Que se vayan quemando Estoy a tope de huesos A ver Era huesos Cuerda y cinta Aquí es que es más caro de hacer Claro Aquí es más caro de hacer Claro O venga Voy a ir para allá Dirección al GPS morado Que creo que no voy a poder hacer nada por allí Pero voy a dar una vuelta Mientras Mientras el Kevin consigue tronco Pues yo me voy para allá Anda, mira Aquí hay tumbas ¿Qué hago? ¿Las marco? Las voy a marcar Total Así, mira Justo Para saber que ahí hay tumbas ¡Hala! Vámonos ¿Qué es esto? Balas Esto que no me cabe Más balas Y ya ¿Por qué tienes un casco, amigo? Joder Pues si lleva tiempo aquí muerto este tío ¿No? Para llevar un casco y todo Aquí llegas Y te dicen Anda, hay una tumba Para que cabes Míralo No puedo hacer nada, tío De momento ahí no puedo hacer nada Hola, ¿qué tal, chavales? Adiós Mira la que tenéis liada aquí Mira Mira la que habéis liado aquí ¿Tú te crees que esto es normal? Si me dais cinta Por lo menos Que me pueda hacer un poco de armadura He dicho cinta No que me ataquéis Cabrones Pero dame cinta Que buitres, tío Coño, monedas No me dais cinta No va a ser posible Mira los dólares Los dólares No, no me dan cinta Que iba a ser muy bonito Para ser verdad, hombre Ojo, eh Campamento De los cabrones Campamento de los cabrones Pues espérate Mira los Mira los asientos Que se crean, eh Lo peor es que te puedes sentar Y todo A ver, cabrones Venimos en son de paz Uy, me creía que era una ametralladora Digo, no puede ser Abre, hijos de puta No hay nadie Tienen ahí uno atado Y ya está Pues mejor para mí Os estoy robando En toda la cara ¿Qué? Anda, mira Un morral de piel De esto Bueno Dame cosas ¿Qué te han hecho? A ver ¿Qué te han hecho? Amigo ¿Qué te han hecho los cabrones? Que este es más duro, eh Ala Se le acabó la dureza Dame las flechitas ¿No le puedo despellejar a este? ¿Y por qué me sonaba a mí Que le podía despellejar? Si me equipo el hacha Hostias Mira quién viene por ahí Ah Ala, guapa No, no te asustes Que no voy armado No te asustes Bueno, pues nada Ya volverás Y por aquí tiene que estar una cueva Por aquí Aquí Ahí está la entrada A la cueva ¡Uah! ¡No! ¡Algo! ¡Joder, qué susto! ¡Coño! Esa no me la vi de venir, eh A ver el morral de piel este Si lo abro ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¿Qué me vas a dar? ¡Bien! ¡Cinta! ¡Me sirve! ¿Para qué quería yo la cinta? ¡Ah, sí! Eso ¿Y qué más? ¡Ay, cuerda! Un par de cuerdas ¿Ve? Y ya no tengo más cinta Con lo cual Y ahora Me voy a equipar Esto Equipatelo Y equipatelo Y ahora Espérate Vamos a hacer aquí Una Estas para dormir Más que nada Para guardar Más que para dormir Para guardar No me fío Bueno, también voy a dormir ¿Qué coño? Te puedes Ahí equipatelo El arco Ni que sea Vamos a dormir Lo primero Buenas noches Y ahora Lo guardamos Sí, por favor ¡Hala! Y esto No sé si desmontar ¡Ya se ha venido El imbécil este! Ay, de verdad ¡Kevin! ¡Vete! No, no se va ahí ¡Es tonto! Es que me apetece mucho Pegarle un flechazo Pero ¡Kevin! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Te puedes volver a la base, Kevin? ¿No puedes? A ver Mantén la base ¿Te puedes ir a la base? ¿Sí? ¿Seguro? Espérate que no se acuerda Cómo se vuelve Espérate que no se acuerda No vuelves A la base Sí, vuelves Bien, Kevin Bravo Bravo, Kevin Madre de Dios ¡Hala! Vete a cagarla Corre Voy a asomarme aquí Desearme suerte No sería mejor Mejor que montes el campamento Si lo he montado Pero he muerto sin guardar Y me ha dado un poco de pereza La verdad ¡Tía! 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 ¡Qué buena pinta! ¿Eh? ¿Qué tenemos por aquí? Un coleguita Que me da unas balas Bueno No está mal ¡Hostia! ¡Bombonas! Más munición Descubriste una nueva ubicación Búnker de entretenimiento Búnker de entretenimiento ¿Cuál? ¿Este? Vaya mierda de arma Que llevo Por cierto Llevo el hacha básica No tengo más cinta Se me ha olvidado Hacerme una lanza Me tenía que haber hecho Una lanza Madre de Dios Anda Un papel La Corporación Puff Ah Ah Lo de la Buah Lo de la Farmacéutica Corrutos Cabrones Son unos corrutos Todos Es un murciélago ¡Joder! ¡Qué susto! Digo ¿Pero quién viene corriendo Hacia mí? ¡Que no veo ¡Nadie! Mira, eh Quiero la pala Si me dais la pala Si me dais la pala Me doy la vuelta Si me dais la pala Me doy la vuelta Y me voy Y ya volveré Yo creo que es una oferta Irrepetible Si me dais la pala Me piro Son cosas returbias, eh Da más miedo Las cuevas Ahora, eh Si me dais la pala Me voy De verdad Lo prometo Madre de Dios Cantidad de muertos, eh Espérate No me fío De nadie ¡Hostias! ¡Era una minibroma! ¡Era una minibromi! ¡Espera! ¡No, carne podrida ¡No! ¡Corre, corre! ¡Oh, es el costillas! ¡No, el costillas! ¡Es el costillero! ¡Era una minibromi! ¡Me caguen! ¡Es que con el arco! ¡Vaya! ¡Toma! ¡Hecho! ¡Toma! ¡Hecho! ¡Hijo puta! ¡El costillas! ¡El costillas, tío! ¡El puto costillas! ¡Cuánto tiempo hacía que no lo veía este bicho! ¡No huyas! ¡No huyas, cabrón! ¡Qué duro es! ¡Qué duro es! ¡No, flechas de fibra de carbono, no! ¿Qué le pasa a esta flecha? ¡Y! ¡Las dispara como con miedo! ¡Paparece un erizo! ¡Parece un erizo! ¡Míralo! ¡Madre mía, qué duro! ¡Hala! ¡Se murió! ¡Yo me alegro! ¡Puedes parar! ¿Me puedes devolver flechitas? ¡Qué cabrón, eh! ¡Corre, pélalo! ¡Corre! ¡Ay, qué feo eres! ¡Devuélveme flechas, anda! ¡Cabrón! ¡Ya! ¿Ya no tienes más? ¡Sí, sí que tiene! ¡Sí que tiene! ¡Sí que tiene el flipado! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No está mal, ¿no? ¡Mira este menudo! ¡Mira este menudo jecho le he pegado, eh! ¡Lo he reventado, macho! ¡Vale! Es que no sé por qué me da que el de los piñitos tiene alguna flecha más A ver cuántas tengo de las de impresas en 3D 12 de 12 20 de 20 No he recuperado todas las flechas impresas en 3D, eh No, no he recuperado todas No he recuperado todas Y son buenas Son mejores que las básicas, eso desde luego ¿Alguna clava en los pies o algo? Ah, me voy Por aquí Coño, mira el remo ahí clavado ¿Queda alguno? No, ¿verdad? Antes de nada Armadura espantosa Poner Ahí, ahí ¿Qué? ¿Qué? ¡Hola! ¡Mira! ¡Qué lástima, eh! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡Anda, un pez! ¿Te gusta el sushi? ¡Por de puta! Me gustaría conseguir eso La pala Estaría bien ¡Hostia! La cruz, eh La cruz de caravaca Espérate ¡No! Voy a hacer una movida Ponte la pistola en el 4 Y las curas En el 5 Me sirve ¡Dios! No, pero no quería hacer eso, hombre Me he equivocado Es que aquí no me fío De ir con el arco Porque como tienes que guardar La linterna Para Para usar las flechas No me fío Una puta mierda Madre mía Como suenan Como suenan Las cuevas Dan miedo ¿Eh? ¿Qué es eso, tío? ¡Qué suena! ¡Míralo! 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 ¿Eh? ¡Ah! ¡Pero que está vivo! Con sus dos cojonazos ¿Eh? ¡Ehm! ¡Corre, bebé! ¡Corre! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Madre mía Le pegas un ostión O sea, le pegas un disparo En la cabeza Se cae al suelo Que parece que ha muerto Pero no No estaba muerto Estaba tomando caña ¡Míralo! Es que así no veo, tío Es que no veo De otra forma ¿Muerto de verdad? ¿O todavía no? Creo que sí Muerto de verdad Dame cosas Todo lo que se pueda No puedes cargar Más cuerdas Vaya ¡Qué divertido! ¡Eh! ¡Becil! Si me dierais La linterna O sea, la linterna La La pala Podría ser increíble La verdad Bueno Bueno ¿Qué cantidad de peña Hay aquí, eh? ¿Qué cantidad de peña Hay aquí? ¡Hstia! ¡Ay, que me pega! ¡Corre! ¡Atrás! ¡Monstruos del infierno! ¡Oh, no! ¡Es un costillitas! ¡Es un costillitas! ¡Atrás, imbécil! ¿Muerto? Muerto, 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 muerto Muerto El costillas Es el que me da un poco más de miedo ¡Oh, y que viene! ¡Pero si le he dado! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Vale! ¡Corre, enciende! ¡Viene el costillas! ¡Viene el costillitas! ¿Qué es esto? Ah, una lata ¡Viene el costillas! ¡Viene el costillas! ¡Vaya! ¡Ay, qué susto! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Qué coño! ¡Uy! ¡Uy! ¡Puto cabrón! ¡Hala, qué hostia! Me van a matar, ¿eh? Como siga así Mira este, mira este El mierdoso ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hijo de! ¡No! ¡Hay costillitas! ¿Cómo es para cubrirte en este juego? ¿No se podía cubrir como en el primero? ¿No hacía así en el primero? Sí, ¿no? Aquí no se puede Por lo que se ve ¡Ah! ¡Me cago en su puta madre! ¡Cómo corre! No, no, costillitas No me mates, costillitas Hazlo por tu puta madre No, costillitas No Rápido Aliméntate ¡Ay, que viene el costillitas! ¡Me cago en su puta madre! 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 Eso no lo hacía antes, ¿eh? Antes no ha atacado así este bicho No, no, no Antes no ha atacado así, vamos Pero ni de coña, tío Antes no ha atacado así este bicho, ¿no? Como vuelva a morir Muero del todo, ¿eh? Si vuelvo a morir, muero del todo ¿Hasta dónde me han traído? ¿Al final de la cueva? ¡Ay! No, pero no saques el mechero Que no veo nada con el mechero ¿Me han traído al final de la cueva, no? ¿O no? ¡Ah, no! Al principio de la cueva Voy a hacer una cosa En vez de tirar recto por ahí Voy a meter por aquí, por la izquierda A ver qué había aquí Es que no puedo gastar pistola a lo loco, tío No puedo sacar y empezar a ir ¡Va, va, va, va! Porque si no me quedo sin balas Querido amigo costillo Pero ¿cómo eres tan hijo de puta? Por ahí he venido Sí, ¿no? Sí No respetan nada esta gente, ¿eh? No respetan nada Mi amigo el costillo, tío Qué cabrón Creo que vengo aquí en son de paz, tío Así que... ¡Ah, ya sé dónde estoy! Ya sé dónde estoy Eh, ya sé lo que hay ahí en el agua De hecho, mira lo que te ponen aquí ¿Queréis verle bailar? ¿Qué? Pero... Espérate, espérate No lo tira ¿Cómo es para lanzar la pierna? No puedo lanzarla Debería poder, ¿no? ¿Qué coño? Así, así Atención, eh, atención ¡Anda! Ha ignorado Hijo de puta, ¿eh? Míralo Era más grande antes este tiburón, ¿no? Era más grande Mira, tiburoni Mira que tengo Mira, chico Toma, píllalo Vamos, come Vamos, tiburoni Cómete eso, hombre Aquí, ahí ¡Ah, sí, hombre! ¡Claro que sí! ¡Joder! Toma ¿Quieres más? Tengo más, ¿eh? Mira Toma, todo para ti A ver, yo se lo dejo ahí A ver si con un poco de suerte se distrae Y no me ataca Estaría bien, ¿eh? ¡Hombre! ¡El respirador! Bueno Pues una cosa más que tenemos ya Ya por lo menos La bombona la tenemos Este tiburón Le gusta poco comer, ¿eh? ¿Tiburoni? No sé si eso la ha dado O qué ¡Tiburoni! ¿Por qué no comes, tío? ¡Vete a comer, hombre! ¿Dónde está la bombona? La bombona está ¿Dónde estaba la bombona, tío? Aquí Equipado ¿Quién es a por mí? Te he dado de comer, ¿eh? Te he dado de comer, tiburoni Déjame en paz Coño, el sistema de natación aquí es diferente ahora O me lo parece a mí ¿Viene? No viene Anda, mejor Ahí te quedas Ahí te quedas, coleguita Y el oxígeno dura un huevo Pero un huevo dura este oxígeno A ver ¿Viene? No Mola más aquí que en el 1, ¿eh? El sistema de buceo Está mejor hecho, tío El juego en general está más completo Respiremos Guarda, guarda Guarda la linterna No puedo sacar el GPS Voy a pisar tierra La cueva es esa de ahí, ¿no? Está ahí el Kevin Se ha quedado ahí el imbécil Se ha quedado aquí Es que es tontísimo Te lo prometo que es tonto, ¿eh? Pero hasta decir basta, tío Vale, en esta cueva me han quedado el otro camino Acordémonos Coño, ¿y estos? Curby e Torby, hermanos ¿Qué tal va la reunión? ¿Cómo lo lleváis? Pues, os veo a gusto Os veo bien Os veo Panfleto sectario Encontrarás la vida otra vez Si, ¿tú crees? No se quede que hacen bingo por la noche, ¿no? Si Si Templarios y viciosos Guarros Míralo El cochecín Hola, chavales Anda, si hay una cueva aquí ¿Qué os parece si la marco? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido ese ruido? Kevin Cuidado Cúbreme la espalda, Kevin Ah, mira La que está al lado de los sectarios La del corderito Así Vale, guárdate Esto Kevin ¿Tú te subes o no te subes? Venite, venite Súbete Anda Anda, se va a subir Muy bien, Kevin Muy bien, hombre Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal tu vida? ¿Qué tal? Cuéntame la familia Ay, si no me estás escuchando Que estás sordo Bueno Pues nada De repente esto es GTA Ya no estamos jugando al de Forest Ahora es el GTA Adiós Campamento de los cabrones, Kevin A por ellos A por ellos, Kevin Aléjense, eh Si os vais, os dejo en paz Palo Me vendría muy bien cinta La verdad He dicho cinta Mira, cinta Justo ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo que no? Si nos están respetando, hombre Tampoco seas Ay De verdad Qué muchacho Venga, vámonos Anda Venite Vamos, sube Sube, que te llevo Mira el ciervo ¡Alma, en el ciervo ahí! ¡Oh! ¡Oh! Pídele perdón Pídele perdón Kevin Pídele perdón al ciervo Ay, que está sufriendo ¡Oh! ¡No! ¡Hijo de la gran! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, que está vivo! ¡Qué champaza Kevin! ¡Qué champaza Kevin, amigo! Vamos, Kevin Levántate y lucha Por tus sueños, hombre Pégale una pata ¿Tienes permiso? ¡Pégale una pata! Mira qué control Mira qué dominación Kevin, mira, 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 mira Con salto y todo Hemos llegado Espérate que voy a aparcar Aquí ¡Hala, Kevin! Vete a dormir si quieres O no sé Haz lo que te salga de la pinga Vamos a guardar No debería haber guardado En verdad, porque Bueno, sí Que he conseguido la bombona Guardemos, guardemos ¿Qué? Vamos, acercaos Si tenéis pelotas Venga ¿Qué quieres bailar? ¿Dices? ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ah, que es una mujer! Creo que es la primera vez Que los veo ¡Oh! ¡No! ¡Qué flecha más malgastada, coño! ¡Hala, buenas noches! ¿Me devuelves mi flecha? Gracias ¡Ah, que me quieres! ¡Eh, eh, eh! Pero, pero Pero flipado Si es que te lo buscas tú Es que te lo buscas tú Vamos a hacer alguna armadura de hueso Si puedo, una o dos Por lo menos Pues tres Mejor Por ejemplo, a este Mira ¿Qué? ¡Hala! ¿Ya? ¿Te has quedado bien? ¿Clipado? ¡Ay, me regalas una lanza! ¡Qué majo! Gracias Te lo he avisado ¡Hostias! ¡Mierda! No me he dado cuenta Grandullón Fuera, eh ¡Fuera! ¡Fuera! Te lo he avisado Y me he avisado ¡ hola! Que me he avisado ¡Fuera! Que me he avisado Robicia ¿Puera tú? ¿Soy Gracias.